Cuando tú llegas al último rango, Imperial Master, o sea, yo no sé si tú has visto alguna premiación de Imperial Master, si no la has hecho, por favor, o sea, necesitas, necesitas ver una premiación. Habla con la persona que te invitó, habla con tu patrocinador, habla con tu líder, búscalo por internet, necesitas ver una premiación, porque es impresionante ver cómo un montacargas llega y te pone en el medio del escenario una horna enorme, llena de billetes, bien colocadito, que te suman un millón de dólares. Nosotros hemos tenido la ocasión de estar viéndolo en las premiaciones en Corea, y allí con el won, ves todo un... yo nunca vi tanto billete justo. Es impresionante. En México yo no sé decirte si te lo van a poner en billetes de 100 pesos, de 200, de 1000, de 500, no lo sé, no lo sé. Cuando yo llegue en el 2023, ya tengo mi fecha, yo te contaré qué tipo de billetes son, o espero que tú llegues antes que yo y tú me lo cuentes a mí. Pero es impresionante ver cómo un montacargas llega y delante de ti te coloca esa urna con un millón de dólares. Imagínate. Imagínate. Imagínate en el mayor auditorio de México, acompañado por miles de personas ahí abajo, que están súper agradecidos contigo, que están súper entusiasmados, que están todos vitoriándose, porque ellos te están viendo allí donde tú estás. Porque ellos están siguiendo tu ejemplo. Porque ellos están siguiendo tu camino. Y porque ellos ven, si él pudo, yo también puedo. Y va a haber un montón de personas de tu equipo que van a estar ahí también acompañándote y van a estar alegrándose por ti. Porque tú les estás cambiando la vida. Y va a haber otro montón de personas de tu equipo que van a estar arriba del escenario contigo, porque al igual que tú estás recibiendo tu reconocimiento, otros van a estar recibiendo otros reconocimientos. Y todos van a decirte, gracias por ayudarme, gracias por apoyarme, gracias por enseñarme, gracias por mostrarme el camino, porque gracias a eso hoy estoy cambiando mi vida. Eso va a haber un montón de personas. Imagínatelo, imagínatelo, porque va a pasar. Aparte de ese millón de dólares, tú vas a estar recibiendo 10 mil dólares en crédito. Cada mes te van a estar metiendo 10 mil dólares en crédito. Para que puedas comprar productos desde tu oficina. Te van a poner una oficina física. O sea, te van a rentar una oficina por un equivalente a 2 mil 500 dólares. Estamos hablando de una renta de casi 50 mil pesos. Estamos hablando de que tú puedes tener una oficina en cualquier parte de tu ciudad, donde tú quieras, de lujo. Y para que tú no tengas que perder el tiempo allí, Atomi va a pagar el sueldo a un asistente personal. Le va a estar pagando 1 mil 500 dólares. Imagínate, vas a tener un montón de personas en la puerta de tu casa, porque todas van a querer ser tu asistente personal, porque a ver quién les va a pagar 30 mil pesos mensuales por ser asistente personal. ¿Entiendes? De la misma manera, vuelves a recibir 4 boletos de avión y hospedaje por un valor de 4 mil dólares por persona. Y ojo con esto. Ahorita vas a recibir un automóvil de lujo, pero no es en renta, amigo. Ahorita sale a tu nombre. Eso quiere decir que no solo le vas a tener que poner gasolina. Tú te vas a tener que hacer cargo de las ruedas, del mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, es un automóvil que está valorado en 78 mil dólares. Estamos hablando de un auto de más de un millón y medio de pesos. Y para que tú disfrutes del viaje, Atomi le va a pagar el sueldo a un chofer profesional, al que le van a estar pagando un sueldo de 2 mil dólares mensuales. Imagínate, 40 mil pesos al chofer. Yo siempre digo, cuando yo me gane este auto, ya sé qué auto me voy a comprar, ya lo he visto, ya sé el color, ya lo sé todo. Por supuesto, yo voy a querer mi chofer, pero yo voy a ser el que saque de paseo al chofer, porque el placer, a mí me encantan los autos, el placer de manejar un auto de más de un millón y medio de pesos, o sea, no se lo voy a dejar al chofer. Yo voy a ser el que saque de paseo al chofer. Desde luego, no voy a quitar la posibilidad a una persona de estar ganando ese dinero, ¿no? Pero yo le sacaré de paseo al chofer. Señores, esto es Atomi. Y quiero algo que es muy importante. Independientemente de todo esto, tú estás ganando 50 mil dólares mensuales. Imagínate, 50 mil dólares mensuales durante el resto de tu vida, mes tras mes, tras mes, tras mes, llueva, relampaguez, nieve, truene, lo que tú quieras, 50 mil dólares mensuales, mientras tu organización siga trabajando, 50 mil dólares mensuales. Y lo bonito de todo esto es que tú estás creando no solo una jubilación para ti, si no estás creando un seguro de vida para tu descendencia. El día que tú faltes, tu negocio va a ser heredado por tus hijos. Y tus hijos van a seguir ganando mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, 50 mil dólares mensuales por el trabajo que un día su papá y su mamá hicieron en vida. Y el día que tus hijos falten, ese negocio va a pasar a tus nietos. Y tus nietos van a seguir ganando 50 mil dólares mes, tras mes, tras mes, tras mes, por el trabajo que un día sus abuelos hicieron en vida. Señores, planteense, dense cuenta que no hay un trabajo en el mundo que tú puedas obtener esto, salvo que seas inventor, que seas compositor de éxito, que seas escritor de bestseller. Si tú no eres inventor, no tienes patentes, no tienes un oído musical, si tú no tienes el don de escribir, déjame decirte, no tienes posibilidad de obtener estos ingresos. Haz como que dé esa opción. No solo estamos creando un patrimonio para nosotros, estamos creando un futuro para nuestra descendencia. Por desgracia, nosotros en muchísimas ocasiones, bueno, por lo menos yo, yo no sé tu vida, no conozco, ¿ok? Pero yo, por desgracia, en muchas ocasiones, la gran mayoría, prácticamente durante toda mi vida, he tenido que sobrevivir. Sobrevivir, trabajar muy duro, muy duro para poder salir adelante. Yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para mis nietos. Si hoy la vida está difícil, aun teniendo una carrera, está complicado. Imagínate cómo va a estar dentro de 10 años, de 15 años. ¿Qué vida van a poder llevar ellos? Por eso, mientras esté en mis manos, el poder hacerles un futuro más llano, para que ellos puedan vivir una vida, por lo menos, más relajada. Híjole, te aseguro que no voy a parar hasta lograrlo. Yo no soy tú, te hablo de mí. Esto es Atomy, señores. Atomy es mucho más que un negocio. Atomy es un estilo de vida. Atomy es una gran oportunidad de cambiar tu situación que vivas hoy. No sé cuál es tu situación hoy, pero sea la que sea, tienes la oportunidad de poder hacerlo. Atomy es mucho más que dinero. Atomy es crecimiento. Atomy es compañerismo. Atomy es ayuda. Lo bonito de alcanzar el éxito es no alcanzarlo solo. Lo bonito de alcanzar el éxito es alcanzarlo con las personas que han estado contigo durante todo el camino. Y en Atomy eso lo puedes hacer. Muchísimas gracias a todos. Soy Jesús Valle. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aporte que quieran hacer, por favor, abran sus micrófonos. Con muchísimo gusto les estaré escuchando, respondiendo cualquier pregunta que tengan. Gracias. Gracias. Gracias.